definitivamente Gardel fue el señor que abrió el camino al tango el señor que prácticamente inventó este género musical si estoy equivocado pero ayer lo leímos en la wikipedia y como ahí nunca mienten amigos bienvenidos a reacciones musicales vamos a continuar este con canciones de carlos Gardel que pues dije yo que nunca había escuchado en mi vida pero ya se dieron cuenta que silencio silencio fue una canción que ya yo bueno digo conocía había escuchado pero realmente nunca le había puesto atención a la letra como este si he escuchado inclusive si he escuchado esta canción de Gardel por una cabeza nunca le he puesto atención a la letra por una cabeza un título muy interesante bienvenido a reacciones musicales ojalá que le guste lo que hacemos aquí si nunca ha escuchado tango en su vida deje desee una oportunidad son historias cortitas pero que se te clavan en el corazón se te clavan en el corazón ok tenemos entonces la tercera canción de Gardel se llama por una cabeza y a ver de qué se trata y a ver si hay que llorar por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar por una cabeza parece decir no olvides hermano vos a ver no hay que jugar por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer y al curar sorriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer por una cabeza todas las locuras tu boca se besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella me olvida no importa perderme mil veces la vida para qué vivir cuánto desengaño por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir pero si un mirar me lloré al pasar tu boca de fuego otra vez quiero hablar basta de carrera se acabó la timba un final rellido yo no vuelvo a ver pero si algún pingo llega a ser pica el domingo yo me juego entero que le voy a hacer por una cabeza toda la locura tu boca se besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella me olvida que importa perderme mil veces la vida para qué vivir por una cabeza ok esta canción tiene muchas cosas interesantes primero tiene el vocabulario propio argentino olvidé el nombre yo sé que le tiene un nombre a este a estas palabras propias de argentina voy a primero que todo por una cabeza por una cabeza me imagino es por una mujer me imagino que eso es lo que quiere decir por una mujer creo de un noble potrillo que justo en la raya esto más o menos lo entiendo de un caballo muy muy este amansado pero lo que entiendo de esta canción y aquí lo dice todo este de una mujer coqueta y risueña que le sonríe a él pero que es un amor falso ella por alguna razón está mintiendo no es algo de verdad y en esta canción pues este él se da cuenta de esas cosas este da lo aquí como dice las locuras que hace este con sólo que una mujer le dé una miradita una sonrita este señor se enamora y este señor se enamora a un punto de que de de que lo da todo todo entonces dice ahí que importa perderme mil veces la vida para qué vivir porque él se enamora tanto que pues que que da toda la vida por por la persona que está enamorada en ese momento según lo entiendo esto quien sea esa cabeza quien sea esa chica cualquier sonrisita que ella le dé a él pues lo enamora totalmente entonces este ha de ser un señor bien enamorado en el caso de esta canción no una canción triste pero es más vamos a ver si en los comentarios alguien alguien me ayuda con realmente de qué trata esta canción qué buen tango a pesar de tengo 17 años soy un chico al que le gustan estas músicas desde ecuador mi hijo gadiel también tenía 17 mi abuela cantando galén bellísimo tango bella música las carreras de caballo no son buenas son crueles para los animales bien entendido este bueno entonces aquí habla de carreras de caballos ve ahora sí que estoy yo bien enredado ya entonces con la canción vamos a volver al principio por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja a llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabes no hay que jugar metejón de un que es metejón por cierto por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y distraña mujer y esto y esto me vuelve a llevar aquí no sé realmente cuando habla de caballos solo habla en las en las primeros tres parágrafos de esta estrofa y ya después este es totalmente otra canción así es que amigos y amigas y ahí está la sección de comentarios para que usted me desengañe para que usted me ayude un poquitín pero yo tengo mi propia este opinión de lo que significa la canción este a ver qué piensa usted y si usted tiene su opinión propia pues este yo le doy más razón a usted porque yo apenas estoy aprendiendo de esto del tango y de todo lo que es la música argentina este apenas que ya llevo como dos dos años y medio tal vez reaccionando solamente a música argentina amigos me voy este queda un tango lo escuchamos mañana así es que dése una vuelta por el canal y más Gardel oh no las salidas por acá